El día de ayer la gobernación de Santander reportó 30 casos nuevos confirmados con COVID-19 en los municipios de Barranca Bermeja, Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta. Tres pacientes se encuentran hospitalizados. A la fecha Santander tiene un total de 197 contagiados registrados, de los cuales 137 están activos, 7 fallecidos y 53 recuperados. Se nos presentan 30 casos nuevos de COVID-19 en Santander, 15 hombres, incluido el hombre fallecido y 15 mujeres en los municipios de Barranca Bermeja, Bucaramanga, Florida Blanca y Piedecuesta. En el día de hoy tenemos 197 casos confirmados en Santander. En el departamento hay 10 municipios con la presencia del coronavirus, como Barbosa 1, Barranca Bermeja 52, Bucaramanga 29, Cimitarra 1, El Socorro 5, Florida Blanca 11, Jerón 21, Guapota 1, Lebrija 5 y Piedecuesta 11. Santanderianos, nuevamente invitarlos, tomar todas las medidas preventivas, cuidarnos, protegernos y utilizar el uso de tapabocas, el gel antibacterial y el distanciamiento social. Es fundamental seguir acatando las medidas de prevención, como el aislamiento social, evitar salir de las viviendas y hacerlo solo para satisfacer las necesidades básicas, realizar los protocolos necesarios para entrar y salir de casa, usar adecuadamente el tapabocas y guantes y cuidar a los adultos mayores, así como otras acciones fundamentales que se deben llevar a cabo para evitar la propagación del virus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!